Muy buenas a todos, tuvalgamer, y os traigo un review de mi hechicera de nivel 32 que bastantes me la habéis estado pidiendo, y allá va, o sea, va a ser cortito probablemente, pero os enseñaré todos los shaders, naves, armas y armadura que he desbloqueado hasta ahora. Y bueno, allá va, como veis estoy vacilando con el shader de oro rosa que desbloqueé en el evento de la ira de la reina, evento que por cierto solo ocurrió una vez, eso lo hace más especial. También tengo el emblema de la ira de la reina, y bueno, eso os lo enseñaré más tarde. Aquí encima tengo todas las armas de las incursiones que he desbloqueado hasta ahora, la única que me falta es la necrochazam que es la mejora de aliado de idolón, me falta la esencia de crota para poder mejorarla. Y también tengo la anterior a esta que es la carcasa, pero creo que la tengo con otro personaje. Bueno, por si no lo sabéis también tengo una cazadora de nivel 31 ahora, por cierto la estoy mejorando y pronto veréis algún gameplay con ella. Y también tengo una titana de nivel 29 que no ha participado en The Dark Below todavía y no creo que lo haga, probablemente no la usaré hasta que salga de House of Wolves. Ya veré, ya veré, quizá, no sé. Y bueno, estas son las armas de incursión que tengo, como veis especiales y pesadas no tengo muchas porque pocas me han tocado. Y creo que la administradora de la cámara de cristal la borré sin querer porque ese es mi swag. O sea, no sabía que era tan importante y no me pareció muy guapa y la borré, o sea, esa era mi inteligencia. Poca gente se había pasado en la cámara de cristal entonces y tampoco sabía que todas las armas de la incursión eran importantes en algún aspecto. Y bueno, aquí veis mi armadura, lo único que cabe destacar de la armadura aquí es el casco de The Dark Below para hechiceros, que bueno, aquí lo tenéis. Son solo lo único que os voy a enseñar, o sea, en verdad es súper básico, es como los de la vanguardia pintado de negro, pero ahí lo tenéis. Y también luz del más allá en Amesis, que tiene una ventaja muy, muy importante, sobre todo en la incursión de Crota, que es esta que hace que rellene salud al recoger un orbe de luz. Y bueno, como sabéis, la incursión de Crota en difícil hace que no podáis reanimaros al final, o sea, no se os regenera la salud y tal. Y es un buen casco para eso. Y bueno, aquí, bueno, también tengo bastantes pechos últimamente. Tengo uno ahí repetido, pero en fin. También tengo toda la armadura de la cámara de cristal guardada, por si acaso cuando salga de House of Walls se puede mejorar y todo eso, y así ya la tengo toda preparada ahí. Y bueno, aquí también unos cuantos de estos. O sea, solo he guardado los que venían con The Dark Below y el de Future World Combat y el de la cámara de cristal, creo que son los únicos importantes. Y después aquí, bueno, como veis, tengo la tira de Colibrís. Tengo este que es el de la incursión de Crota. Estos que son mejorados con fusiles de fusión, con motores de fusión o lo que sea de esos que ven de Chur. Este es de la cámara de cristal, cámara de cristal, cámara de cristal. El de las llamitas que venía con The Dark Below. Otro mejorado y otros dos por mejorar. En verdad solo uso este, pero en fin. Espectros solo tengo uno. O sea, hace mucho tiempo que salió Destiny y siempre hemos estado esperando que algún día sacaran algo para poder mejorar los espectros. Espero que con The House of Walls podamos hacerlo. Y bueno, aquí sí que os voy a enseñar las naves, porque en verdad las naves sí que están guapas para enseñarlas y tal. Aquí está Maldición de los Dioses Oscuros, que es la nave que se consigue en la incursión de Crota en Difícil. Y esta es la nave que se consigue en la incursión de Crota en Fácil. Hay una diferencia, pero las dos están guapas en verdad. Después, esta es de la cámara de cristal. Creo que esta es la que se consigue en Difícil. No sé si se consiguen las dos en cualquier dificultad, solo que te puede tocar cualquiera. Pero bueno, ahí están las dos de la cámara de cristal. Esta es de la vanguardia, si no me equivoco. Sí, creo que es... Oh, mierda, lo siento por pasarla tan rápido. Es que yo ya me las he visto y tal, pero en verdad sí que están guapas de ver. Esta es de la vanguardia, si no me equivoco. Después, esta... Bueno, estas están repetidas, lucecita. Esta, creo que es de The Dark Below. Sí, bueno, ahí veis que está el pequeño logotipo de The Dark Below. ¿Qué más aquí? Y esta que creo que es del Crisol, tostadora de serafines. Sí, esta es del Crisol, si no me equivoco. Que parece que tenga un par de altavoces gigantes ahí al lado. Esa nave también está guapa. Después, este shader es oro rosa, que lo conseguí en el evento de la ira de la reina y eso cabe destacarlo. Este es el shader que se consigue en la incursión del fin de Crota en Difícil. Este es el que se consigue en la Cámara de Cristal. Solo estoy enseñando así los que caben destacar, por alguna razón. Aunque no estén tan guapos. Después, aquí está el de... ¿Cómo se llama? El Estandarte de Hierro. Este es el más difícil de conseguir, si no me equivoco. Hace tiempo que no participo duro, pero este es el más difícil de conseguir en los dos primeros estandartes, si no me equivoco. Y bueno, los otros tampoco voy a enseñaros todos, porque estos son de los que se desbloquean durante Dark Below. Y aquí tenéis, pues, los emblemas y tal. Ahora voy a enseñaros lo que queda por enseñaros y lo guapo que son las armas que tengo en el depósito. Tampoco es que sean muchas y que tampoco es que sean tan hardcore, o sea, tan awesome, pero en fin. Aquí os las traigo. Tengo Suros, la antigua, mejorada al máximo. La última palabra antigua, mejorada al máximo. Mayuyo antigua, mejorada al máximo. El Purificador... Bueno, no os voy a decir los nombres de todas. Menos las excepcionales, esta está mejorada al máximo. El Rompesol es antiguo. Murmullo mejorada al máximo. Creo que todas están mejoradas al máximo, menos dos o tres, si no me equivoco. Aliento de Dragón. El Espino. No tendría que haberlo mejorado esta semana porque Chur podría mejorarlo. Pero me da palo ahorrar Lumen siempre. Tengo un montón de armas que son buenas, buenas, pero la mayoría son antiguas. Y eso es una rayada, en verdad, pero en fin, es lo que hay. También tengo dos Alientos de Dragón. Dos Suros. Una antigua y una nueva. Este es el que se conseguía en el primer estandarte de hierro. No sé si se pudo volver a conseguir más adelante. Otras Suros. Es cierto, hoy me ha tocado otras Suros y tengo tres Suros ahí. La Prudencia, que este es de la nueva monarquía. En verdad, este Sniper está guapo y tiene buenas ventajas. ¿Cuál era una importante? Al recargar el arma hay una probabilidad de que el cargador sea más grande del habitual. Y no sé si tenía otra que hacía las bajas con este arma. Bueno, en fin, es un buen Franco. Tampoco se puede vacilar mucho de él. Y bueno, aquí está el Galahorn mejorado al máximo, que no es tan, tan importante. Si no fuera porque en verdad ha estado conmigo desde el principio del juego. Se lo compré a Chur la primera vez que salió, o sea, la primera semana de Destiny. Y desde entonces, bueno, lo mejoré cuando se podía mejorar y tal. Y hemos vivido muchas aventuras. En verdad, este sí que merece la pena observarlo bien. Tiene un gran detalle, joder, o sea. Está muy, muy guapo. Y creo que ya no queda mucho que comentar, o sea, mucho que enseñar. Está la colisión aquí, que como veis tengo repetida, pero son distintos ataques. Tengo solar y vacío. También tenía una eléctrica, pero ¿para qué quiero tantas iguales? Y el martillo de Holder, que es mi ametradora ligera favorita que se consigue en el estandarte de hierro. Y sigue siendo una de las mejores para mí. O sea, tiene un gran impacto y es una buena ametradora. Y ya creo que no queda nada más que enseñar pronto. Bueno, como os he dicho, estoy mejorando la cazadora y pronto os podré enseñar nuevas cosillas con ella y tal. Y veréis nuevos gameplays con ella. Y bueno, ya no tengo mucho más que enseñaros. Si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa más que queráis saber, dejádmela en los comentarios. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si no, no olvides dejar like y vuestro comentario, que ayuda mucho al canal. Suscríbete si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.